Vale, ¿puedo saltar aquí? Se ha caído, pues no. Creo que hay infectados aquí, chavales, otra vez. ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Vale, juego no. Juego no. Vale, menos mal. Es que hemos llegado a un punto chavales, que es absurdo, tío. No para de infectados por tus lados. Esta zona ya parece muy limpia, tío. A ver, por aquí no es, pero vamos a ver si hay algún coleccionable. Bueno, coleccionable no, pero recursos sí. Ok, hemos venido por ahí. No hay nada. Ya ven, cadáveres por aquí. Son escasos infectados, ¿qué coño son? Bueno, cajas de munición y no consigo nada. Joder, chavales, es que me da mal rollo saber por lo que estoy sufriendo hoy. Estáis viendo que incluso hoy, antes estaba yendo ya más a tapo y hoy ya he vuelto a decir, vamos a calmarnos porque se está liando la cosa. Vale, ¿y por aquí hay? No sé, no me dejas entrar por aquí, tío. Vale, o sea, por aquí no creo que me haya salido, por arriba. Pinta mal, no puedo engañar. Aquí. Esto no sé por qué me lo meten aquí si no hay nada. O sea, ¿podemos llegar ya al acuario, por favor? Me estoy poniendo muy nervioso. A ver, hay zona para esconderse, por lo cual... Tira al infectado. Me imagino que es por ahí, ¿no? O sea, es que encima no se ve ni dónde está la noria, tío. Los caminos. Este tiene pinta principal. No se puede utilizar aquí nada. Vale, ¿qué es por aquí? Joder, chavales. Ah, ¿y la cual, chaval? Es que no se ve. ¿Dónde está la noria? Está detrás, ¿no? Es que no se ve nada. Vale, aquí ya no hay infectado ni nada. Me imagino que tampoco habrá luz, chavales, sinceramente. Ok, por aquí nada. Me imagino que la puerta principal estará cerrada, como siempre está el público. Y si me parece... Claro. Y me decís, ¿por qué cojones me pones aquí? La puerta. O sea, no entiendo, tío, por qué me pone el acuario ahí y me pone esta zona tan grande. No entiendo investigar todo, tío. Zona absurda, tío. O sea, no hay nada. A ver. Vale, vale, vale. La puerta principal estará cerrada. Me imagino. Esto no son unas cuerdas. He empezado con unas cuerdas, vale. Vale, bueno, chavales, entramos. ¿Owen? 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 ¿Owen, venga? ¿Owen, venga? Tiene que estar por ahí detrás. Bueno, ya lo hacemos. No sé qué hace, chaval. O sea, le mete un tiro a la puerta. O sea, le mete un tiro a la puerta. A ver. Si me ha dicho que tiene que estar por detrás, imagino que esta zona de aquí podría saltar, ¿no? No hay una valla. Mira, como te tengo que limpiar esto de infectados, o sea, es que te pillo y te mato. O sea, sí, claro. Joder, o sea, en serio tenemos que entrar por aquí. Vale. Ojo que hay aquí... Vale, esto me imagino que está cerrado. Vale, ya tenemos que entrar por la ventana. Hay una cuerda. Hay un generador. ¿Esto para dónde? Ah, bueno. Pero no está cerrado. Es que está todo cerrado. Vale, a ver. ¿Ves? ¿Esto ahora lo tiro por aquí? ¿No? ¿Por qué? Ah, no sé que te va a romper esto, tío. Vale. Espero que por arriba. Espero que por arriba. Porque si me dan esto, ¿por qué te voy a romper esto? Vale. 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 Si hago así... Vale. Pues que tampoco es donde la coja. Sí. Sí. Vale. Ah, sí, sí. Vale. Vale. me deja saltar una puerta ahí, pero es que tampoco me deja o sea, tengo que subir, tío bueno, ahora mismo no me deja saltar a ningún lado esta puerta, tío, es que está cerrada aquí no puedo hacer nada, ¿quién quiere que salte? no me deja saltar, chavales tirad, no, no, aquí es por donde hemos venido a ver, tú me voy a coger la cuerda a ver, tú me voy a coger la cuerda vale, coño, aquí hay otra joder, chavales, hoy estoy espeso doy por hecho que aquí no hay infectado ni nada lo que haga el arco, eh, chavales bueno, este arco vale o sea, aquí pues pasaría con cara de vista aquí pero es que después se va, eh o sea, después llega, o no o no, si se va a algún lado, pero después llega al teatro o sea, no sé no creo que hay infectados aquí, ¿no? esta puerta es la salida vale, pues sí, tenemos por ahí bueno, se viene cerita, chavales coño a ver, no tengo munición por aquí si me ilumbran apagamos la radio, eh vale tenemos que ir por ahí, chavales ay, a ver, quiero encontrarme luz o sea, no me olvido vale, el mural ya ha acabado si se me va a saber nada, tío no tengo venido vale, la salida no me interesa vale 10-20 del cambrón me va a quedar un susto aquí nada a ver, tío, supongo que tampoco me voy a dejar pero bueno tenemos que descargarlo, chavales no sé cómo conseguir algo vale cerrado pues bueno, chavales pues nada vale, sin el lado pero a ver si está aquí, tío ah, en el barco a ver, fue donde dejamos un telete chiquiano vamos a dejar por aquí tío, no hay nada para notear o sea, esto es increíble, tío a ver, vamos por aquí, a ver esto es increíble no, no es muy por ahí o sea, no es muy terminatante en el barco ya está si no me dan nada no me dan nada bueno, o sea, sí pues vamos a ver se parece al padre que cruel Isaac te ha mandado a por mí no es cierto ¿qué es esto? para arreglarlo debo desmontarlo o sea, si quiere con el barco por ahí ¿quieres? paso tú misma Dani ha muerto lo sé o sea, me hacía Isaac a ver si va me dirás ¿qué pasó? nos ocupábamos de un campamento aparecieron un par de scars y le di a uno en la cabeza de lleno el tío cayó y su arma seguía ahí aunque no la cogió se giró hacia mí estaba cansado estaba listo se suicidó hombre maté muchos a scars mi hija mierda de tío y no pude y claro Dani se puso como una puta furia le dije que se acabó que lo hiciera él si quería y va y me apunta con el arma forcejeamos y al principio ni sabía quién se había llevado el disparo te defendiste déjalo puedo arreglarlo hablaré con Isaac estoy cansado Abby no quiero seguir luchando por una tierra que no me importa ¿sabes? iré a Santa Bárbara te irás por un rumor es más que eso los luciérnagas nos están reagrupando se han ido una pista ojo que volviendo los luciérnagas tengo un poco que volviendo las bolas los luciérnagas luciérnagas aquí estará bien vale hablaremos cuando estés sobrio no hagas eso ¿el qué? tratarme como si estuviera loco tú estás como yo si los luciérnagas están en Santa Bárbara entonces yo iré en la dirección opuesta se mataron a los padres los luciérnagas he madurado debes probarlo sí, ¿y cómo lo hago, Abby? voy a por los que mataron a mi familia y me los cargo ¿puedo torturarlos hasta que no les quede ¿y qué? a ver vaya, vaya, vaya nada, ya iré esperando ahí ojo esto, chaval un poco de vida para YouTube ojo no sé si quitaré esta escena chaval que me vale voy a probar ¿no? por ahí a pelo sin nada, chavales madre mía, chavales irá, me la he embarazado claro que sí estás otra vez recordando a ti ¿qué? te recordo al padre estás recordando a través del padre vale, yo estaba aquí ¿qué dices? que se pierda ahora el sueño ¿qué? sacados en ningún sitio o sea, en el hospital es a mi o sea, en el hospital no creo no creo no me sé a otro no esos putos críos Gracias.